Tras haber hablado esta mañana de los mejores centrocampistas de la liga, ahora toca hacer lo propio con los mejores futbolistas de banda. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Prevista Deportivo. Seguimos analizando a los mejores futbolistas línea a línea de esta liga 2018-2019. Esta mañana hemos hablado de los mejores centrocampistas, ya sabéis que hemos elegido a Dani Parejo y a Sergio Canales para conformar un dúo espectacular en la línea medular. Y ahora toca acompañarles de futbolistas con velocidad, con desborde y con mucho gol, porque vamos a hablar de los mejores futbolistas de banda, a veces extremo, a veces delanteros, a veces media puntas, de esta liga española. Y arrancamos en décima posición hablando de un futbolista nacido en 1999, Samu Chucuez, el extremo del Villarreal, que yo creo que va a poder jugar muchos tramos de su carrera en punta, que de hecho ya ha jugado varios partidos acompañando a Ecampi, pero que de momento le veo más cómodo partiendo desde fuera, porque es un futbolista con un gran cambio de ritmo, es muy potente, también muy creativo a la hora de desbordar y además también es muy vertical. Le ha regalado mucha profundidad, muchos metros al Villarreal, ya ha sido uno de los grandes activos del conjunto de Javi Calleja en este último tramo de la temporada. Y pasamos de un futbolista que ha ido escalando posiciones en la segunda vuelta a otro que las ha ido perdiendo, Ousmane Dembélé. Entre las lesiones, entre el cambio de posición, entre el cambio de inercia en la temporada, digamos que ha pasado de ser uno de los más destacados a ser un jugador que ha tenido ciertos problemas para relacionarse y para marcar diferencias. Pero sabemos que el mosquito, que el francés, es buenísimo. Lo demostró sobre todo en el primer tercio de la temporada, cuando todavía tampoco es que estuviese demasiado integrado, pero a partir de jugadas individuales le dio muchos puntos de valor al FC Barcelona. Yo creo que su momento todavía no ha llegado, es un futbolista también muy joven, nacido en 1997, pero sabemos que por materia prima está llamado a ser uno de los mejores futbolistas de la competición. Y cambiamos de tercio porque Ousmane Dembélé y Samu Chucuece pueden tener un perfil más o menos similar para hablar en octava posición del Chimi Ávila. Un delantero que es un verdadero soldado, como ha demostrado esta temporada en el Alcoraz. Ha terminado jugando en punta junto a Enric Gallego, desplazando a la banda al Cucho Hernández, pero la mayoría de partidos los ha empezado jugando desde el costado. Y ahí ha sido un futbolista que ha cargado de energía a sus compañeros, que es muy intenso en todas las acciones y que luego tiene un gran disparo desde fuera del área, como ha demostrado, marcando más de un golazo. Ha llegado, de hecho, a la decena de tantos y esa es una cifra buenísima tratándose del contexto. Un jugador de banda que acaba de subir a primera división y que juega en el Huesca. En séptima posición volvemos a cambiar de perfil de futbolista porque ahora ni extremo ni delantero. Media punta, porque hay que hablar de Óscar Melendo, de esa joya del Real Club Deportivo Español, que además de ser muy divertido de ver, es que nos encandila porque también es muy bello. O sea, el futbol también es un deporte artístico y Óscar Melendo juega realmente bien. Tiene muchísima calidad, muchísima técnica, mucha capacidad para recibir entre líneas y desequilibrar, pero es que encima ha ido siendo cada vez más importante según avanzaba la temporada. Comenzó jugando sobre todo como interior derecho y en el momento en el que llegó Buley comenzó a jugar en banda derecha. A veces en un rombo, también como media punta, pero sobre todo en banda derecha. Dejaba ese carril libre, se metía por dentro y creaba verdaderos desbarajustes en el sistema defensivo rival. Óscar Melendo está para explotar. Yo todavía creo que no lo ha hecho, que puede ser mucho mejor y que en cuanto gane un poquito de determinación, de goles y asistencias, se puede convertir en una de las grandes figuras de la Liga Española, porque ya digo, por talento, no es. Y de hecho, en sexta posición vamos a hablar de un perfil bastante similar que también por talento no va a ser, porque a Fabián Orellana en Chile le llamaban el poeta y no sin razón. También comenzando en banda derecha, dejándole el carril libre para las subidas de Rubén Peña, Orellana ha brillado en Ipurua. Sabemos que el poeta, como digo, que le llamaban en Chile, en el Celta, digo, había sido muy importante desde esa posición, también jugando de media punta. Se fue por la puerta de atrás, luego en Valencia no pudo sumar, pero ahora en la sociedad deportiva Ibar se ha convertido también en uno de los centrocampistas que juegan en banda más destacados de la competición. Y entramos ya en el top 5 y lo vamos a hacer además como el ejército ordena. Saludando al comandante Morales, que es nuestro quinto hombre de banda. Es verdad que esta temporada ha jugado sobre todo arriba, pero yo he realizado esta pequeña trampita porque al final es un jugador que sobre todo cae a banda, que sobre todo empieza desde fuera, aunque en la disposición inicial parta como un delantero más. Su primera vuelta fue espectacular, lleno de desborde, de velocidad, de mucha determinación, marcando muchos goles y dando muchas asistencias y luego en la segunda le costó un poquito más. Pero esto yo lo achaco a que ha tenido que liderar al Levante. José Luis Morales no es sólo el mejor futbolista del conjunto Granota, sino que además también es su líder futbolístico y por eso en la segunda vuelta se ha notado un poquito más. ¿Por qué ha corrido tanto para compensar el sistema de tres centrales que al final se ha quedado sin fuelle? En todo caso ha sido uno de los mejores de la liga 2018-2019 y tenía que estar en nuestro top. En cuarta posición nos vamos al norte porque en Donostia encontramos a un hombre de banda que a veces es extremo, que a veces es media punta y que otras tantas juega de delantero. Mikel Oyarzabal, el nuevo número 10 de la Real Sociedad, que yo creo que ha cumplido con creces en esta temporada tan complicada para el conjunto Churiurdin. Ha tenido muchas bajas de William José, de Janusay, de Illa Ramendi, las sesiones no han funcionado, Teo Hernández y Sandro Ramírez, que yo creo que podían haber ayudado mucho precisamente a Mikel Oyarzabal y aún así Mikel ha estado al nivel. Ha marcado 13 goles, ha dado 4 asistencias y los mejores momentos de la Real Sociedad han tenido en común que Mikel Oyarzabal estaba jugando realmente bien. Por eso creo que la próxima temporada puede ser la de su consagración definitiva. La verdad es que he tenido dudas con la posición de Oyarzabal porque también me encajaba como número 3, pero yo ahí he querido colocar a Johnny Rodríguez porque la temporada de Johnny del Asturiano es espectacular. Un motor ofensivo para el Deportivo a la vez del Pitu Abelardo que conectaba constantemente con Ibai Gómez en la primera vuelta y que cuando se quedó solo lideró todavía de mejor manera. 4 goles y 11 asistencias le avalan como un futbolista importantísimo sobre todo porque es que prácticamente ha estado solo en ataque. Muchas veces cogía la pelota desde atrás, conducía, desbordaba y centraba para encontrar a Borja Bastón, a Kaleri, a Guidetti o antes a Rubén Sobrino. Lo de Johnny con el Pitu Abelardo es de libro, es una historia fascinante. En este momento separan sus trayectorias, pero yo creo que Johnny ha demostrado que es uno de los mejores extremos clásicos de primera división. Aunque si hablamos de cifras, de ser determinante y de ser el motor ofensivo de un equipo, ojo a las cifras que deja nuestro número 2. 13 goles y 13 asistencias. Espectacular el año de Pablo Sarabia, jugando muchas veces como interior, otras veces como extremo, con Pablo Machín y con Joaquín Caparrós. Su unión a Ben Yedder y a Jesús Navas ha sido sin lugar a dudas lo mejor y lo más productivo del Sevilla Fútbol Club 2018-2019. Para mí ya dado el salto de nivel, es un jugador que suma con mucha facilidad, que suma al juego, que hace jugadas, que conecta con sus compañeros, que marca muchos goles y decide por tanto muchos partidos. Y por eso para mí lo único que sorprende a estas alturas de la historia de la temporada es que todavía no haya ido con la selección. Porque sin lugar a dudas ha sido uno de los mejores futbolistas de la Liga 2018-2019. Y en el número 1, evidentemente, Lionel Messi. Que ha marcado 36 goles y 13 asistencias. Y me sale la carcajada no solo por el valor de las cifras, sino porque realmente cuando me pongo delante de la cámara a hablar de Leo Messi, no sé ya qué nuevo contaros si hemos dicho todo. Por eso yo quisiera remarcar su grado de dominio de la competición. En el momento en el que Leo Messi coge cuerpo de dominar los partidos, de controlar todo, sabemos que está poniendo en jaque la competición. Lo hizo en el mes de diciembre y a partir de ahí el título de Liga solo pudo ganarlo un equipo, el que tenía a Leo Messi. Lo del argentino es bestial, ha producido, como digo, 49 goles, pero es sobre todo el grado de ascendencia que tiene sobre todos los equipos, sobre toda la competición. Ya no es que se adapten a él, ya no es que les condicione su pase a Jordi Alba. Es que cuando Leo Messi está en el banquillo y puede entrar en el campo, ni siquiera un 2-0 o un 4-2 parecen suficientes. Tiene absolutamente dominado desde el punto de vista futbolístico, pero sobre todo psicológico, la competición y por eso ha vuelto a ser el mejor futbolista de la Liga. Así que una vez ya hemos completado nuestro top 10 de futbolistas de banda, podemos poner a los mejores en nuestro once ideal de esta Liga 2018-2019. Como veis, hemos colocado a Dani Parejo como medio centro y a Sergio Canales como interior izquierdo, aunque normalmente suele jugar en banda derecha. Pero es que yo quiero alejar a Pablo Sarabia de la banda y colocarle como interior derecho para conformar un centro del campo Made in Spain y sobre todo espectacular en términos asociativos. Y siguiendo esta misma línea, vamos a colocar a Leo Messi como enganche. Sé que suena un poco paradójico que estemos hablando de futbolistas de banda y a uno le coloque como interior y a otro como media punta. Pero bueno, teniendo el recorrido que tenemos por fuera con Jordi Alba y Jesús Navas y sabiendo también el perfil que van a tener nuestros dos delanteros que vamos a elegir mañana, yo creo que esta es la mejor combinación. En todo caso, si queréis que elija otro sistema, otro esquema que coloque a Pablo Sarabia en banda izquierda y a Leo Messi en banda derecha, por ejemplo, me lo podéis poner aquí debajo en la cajita de comentarios junto a otros nombres de extremos que se nos hayan quedado por el camino. Estoy seguro que salen muchos y por eso os leo con atención. Mañana completaremos el once hablando de los mejores delanteros de la liga, un top que sale repletito de goles de calidad y va a ser muy complicado elegir a los dos mejores. Así que chicos y chicas, activad la campanita porque va a ser ella la que os va a recordar que todavía queda un vídeo de la liga y de que aquí en Diario de un Prevista Deportivo el fútbol nunca se acaba.